En desarrollo de operaciones en contra de acciones ilícitas de narcotráfico en el departamento de Boyacá, tropas de la primera brigada del Ejército Nacional capturaron a tres personas y localizaron dos hectáreas de cultivo de coca que habían sido sembradas en zona rural del municipio de Cobarachía. En un trabajo coordinado con el CTI de Sobatá, pues logramos la captura y erradicación de tres sujetos que se encontraban cultivando hoja de coca en un sector del municipio de Cobarachía, Boyacá. La estrategia de atacar estos es con el fin de evitar que se crezca nuevamente el problema de cultivos de coca en Boyacá, donde sabemos que de acuerdo a reportes del CINSE no hay cultivos de coca, está certificado como un departamento libre de coca, al igual que Cundinamarca, y por eso estamos actuando para evitar que esto vuelva a crecerse en estos cultivos. La primera brigada viene articulando esfuerzos con entidades gubernamentales para generar una serie de proyectos productivos con comunidades para impulsar el establecimiento y desarrollo de alternativas lícitas en las zonas donde el narcotráfico quiere ganar terreno. La primera brigada viene a la primera brigada en las zonas donde el narcotráfico quiere ganar terreno. ¡Gracias!